Análisis Político Y vaya que hay personajes dentro de la vida pública de nuestro país que llaman la atención. Yo le voy a platicar en este caso de Oscar Arce Paniagua. ¿Quién es Oscar Arce Paniagua? Él es un legislador federal por el Partido Acción Nacional que introdujo una propuesta a la Cámara de Diputados que llama mucho la atención. Y es que él dijo, todos aquellos que difundan los narcocorridos, que hagan apología del crimen organizado a través de películas, de programas, de canciones, que las transmitan en radio o en televisión, deben ser culpables del delito de difundir esta apología del crimen organizado. Vaya, para muchos esto significa censura. Significa coartar la libertad de expresión consagrada en el artículo sexto de la Constitución Política de nuestro país. Por eso es que nuestro buen amigo Luis Manifacio nos trae a través de su sección La Rocola una reseña de lo que ha propuesto este legislador federal panista, que para muchos es válido y es lícito, sin embargo para otros es simplemente censura. Vamos pues con La Rocola. De nuevo el tema de los narcocorridos acapara las notas en los medios. Y es que un diputado federal panista, Oscar Arce Paniagua, propuso impulsar una iniciativa de ley para considerar delito o realizar, promover o difundir dichas melodías. Y va más allá. Las sanciones incluirían a las películas de temas relacionados con narcos y drogas, además de lo que se difunda en Internet. La iniciativa incluye dos apartados. Uno contra la apología del delito, esto es, según la propuesta, incitar el delito mediante los narcocorridos o mediante películas del mismo tema, con sanciones de hasta tres años de prisión a quienes incurran en estas acciones consideradas delictivas. Tanto los narcocorridos como las películas dedicadas a este tema, afirmó, se toman por la sociedad como simpáticas, agradables, intrascendentes e inofensivas, cuando son literalmente todo lo contrario. Añadió que no se trata de una ley mordaza a la libertad de expresión, pero aclaró que quienes sean creadores de este tipo de obras, deberán poner una anotación en la que se aclare que se hace referencia a delitos prohibidos por el Código Penal, una nota de advertencia como en las cajetillas de cigarros, de tal manera que se esté mandando el mensaje a la juventud de que los antivalores no son normales en la sociedad mexicana. El legislador trató el caso del joven de solo 24 años de edad Víctor Javier Serrano Galván, el G1, quien, tras ser detenido por estar presuntamente involucrado con el crimen organizado, confesó ante el Ministerio Público en la Ciudad de Mexicali que su carrera delictiva la inició escuchando narco corridos. El otro apartado es contra la delincuencia organizada. Esta iniciativa acota las excusas que permite la legislación vigente y que, de manera abusiva, presentan alegando ser ascendentes, descendientes, familiares o afines, y que por amor, respeto, gratitud o amistad, utilizan para no declarar en contra de las actividades de los delincuentes o encubriéndolos, ya que la ley actualmente los exonera o les da trato de delitos no graves. En conclusión, pareciera que la iniciativa ubica que la mejor solución para ganar la batalla en contra del crimen organizado y el narco es que los medios callen y que la sociedad no hable de ello, para que todo se resuelva de manera natural, suponiendo una posición intelectual que coloca a los ciudadanos como entes mansos y maleables que no distinguen entre la realidad y un género musical. Es un discurso que deja entrever que la consigna es que no hay que hablar mal de México, asumiendo la actitud de, si no se habla de ello, es porque no existe. Así, pareciera que los medios de comunicación son los responsables de preservar la paz social y el Estado de Derecho, no el Estado. Si esto es mínimamente cierto, cabrían las preguntas entonces, ¿por qué sale tan cara la guerra contra el narco? ¿No sería mejor hacer telenovelas, series y dibujos animados que muestren que el crimen no paga? ¿Para qué queremos fuerzas policiales y ejército? ¿Si se podría organizar un coro de villancicos que se oponga al narco? Y de esta manera, amigos y amigas, es como llegamos al final de nuestra edición de este día domingo 7 de febrero. Ha sido un auténtico placer compartir este inicio de domingo con ustedes. Como siempre, a nombre del licenciado Rafael Herrera Piedra y de todos los que hacemos análisis político, les deseamos que este inicio de semana y lo que sigue sea excelente para ustedes y para toda su familia. Los esperamos en la próxima ocasión.